No, más he sufrido, suerte, déjame vivir En el final de la noche, no me deja de tirar Tu teno se vuelve loco, no quiero vivir así Y la mano se arriba, la manita se arriba ¡Empa! 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 La última noche pasaré conmigo y será el final Pero sin momentos que hemos tardado un día, que te perdonaré ¡Los hinchas del grupo de canales! ¡Gracias! ¡Así comienza! ¡Así comienza el tiempo! ¡Así comienza! ¡Sí! ¡Quieres son el bonita! ¡Yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba! ¡Los! ¡Dos! ¡Con las manos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Y arrancamos el último brazo ¡Suéltame! ¡Y ruego para cadenas! ¡Algo de tus ojos lágrimas y será el color! ¡Il te Sounds! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los hinchas del grupo de canales! Y yo quiero ver Toda la gente de la plaza Toda la gente de Río Bapa Con las manos arriba ¡Luces! Hombre y mujeres con las manos arriba 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 Va, va, más arriba Va, va, más arriba Va, va, más arriba Va, va, más arriba Me vira el el congelo con un jaridón Y ahora vamos arriba Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera ¡Qué río, mamá! ¡Y dos! Botella, tú me te amarás Y tú, tú me eres a olvidar Botellita de error, botellita de error Botellita de error ¿Y dónde? ¿Dónde está la gente que está brincando? ¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde están los cartones? Y los cartones arriba, sí, sí Y los cartones arriba, sí, sí Y los cartones arriba, sí, sí Y los cartones arriba ¡Que viva Perú! ¡Lo escucho! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Que viva Perú! Y el Grupo Lentas dice ¡Que viva Ecuador! Y vamos a hacer lo siguiente ¡Venga! 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 ¡Para Johnny Orozco! ¡Porque Johnny Orozco está presente en el corazón de todos los ecuatorios, toda la gente de Río Bamba y toda la gente que está compartiendo esta linda hermosa noche Johnny Orozco desde el cielo está contento, emocionado de ver triunfar a su hijo y a su grupo lenta en sus canciones en el corazón de todos los ecuatorianos y siempre se baila así ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Tan dulce! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Ellos son! ¡Los orgullos! ¡Los orgullos! Y... es el baile de la cumbia y acá en la que está río busco una chica para bailar la cumbia busco una chica el baile de la cumbia busco una chica como tú para bailar la cumbia busco una chica como tú en la que está río y acá 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 en la que está río busco una chica como tú para bailar la cumbia sí, sí busco una chica como tú en la que está río busco una chica como tú para bailar la cumbia sí, sí busco una chica como tú en la que está río Y como dice, si vienes a cantar, ayúdame a tu cumbas, a bailar la verdad Si llegas a tiempo, ayúdame a tu cumbas, ayúdame a tu cumbas Y ahora te acabas